Estamos a la altura del kilómetro 74 Las Palmas Me reportan una volcadura de un camioncito tipo Thornton Vamos a acercarnos aquí a la zona Nos encontramos con este camioncito Volcado Está acostado Conocemos que Que traiga de carga Asimismo estamos presenciando El paso de un convoy Del ejército mexicano Un convoy algo largo Y bueno pues aquí continuamos con esta Volcadura Viendo Que pasan estas unidades Es que me di la vuelta Al pasito De allí me frené y como tal Olaviado Pues al frenarme Se ganó el peso Se ganó el peso Entonces fue aquí mismo Sí, sí, aquí mismo Aquí de parado Ahí se acostó Es que salí de cargar Dísela pues ahí se ve todavía Era el ruado Sí Se metió otro carro de enfrente Yo me frené para darle chance Terror al frenarme Y qué lleva Son muebles ¿Hasta dónde iba? Iba a Ciudad Juárez Ah, para Juárez ¿De México o de dónde? No, de aquí De Guadalajara De Guadalajara ¿Se han asegurado? ¿Se han asegurado el carro? Sí, estoy asegurado Yo tengo un carro Seguro y ya ¿Ya no más esperan la grúa? El seguro Y la grúa Por eso no tiene mucho daño ¿Verdad? No Que fue aquí mismo Sí, es que me cae allí Como que él se ve parado Sí No le pasó nada ¿Qué nos explica Al conductor Que fue? Fue ahí Ahí Prácticamente Detenido El camioncito No aguanto eso Se costó ¿Qué nos explica